Precisamente, un dirigente social del sur de Córdoba ha denunciado en las últimas horas amenazas de muerte. Mensajes amenazantes han sido enviados a la residencia de Ober Manuel Pilacruz, dirigente social, defensor de derechos humanos y consejero de paz e integrante de la Fundación Social Cordovercia. Según esta ONG, sujetos desconocidos han introducido mensajes póstumos por debajo de la puerta de su casa, ubicada en zona urbana de Puerto Libertador, a escasas cuadras de la estación de policía. Señalan que el pasado miércoles 20 de junio, en la mañana de este martes, también 3 de julio, dejaron mensajes de muerte advirtiéndole que en pocos días sería asesinado. El líder social amenazado ya cuenta con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. es integrante del Cuerpo Directivo de la Plataforma Municipal de Derechos Humanos. Las amenazas se denuncian pocos días después que hombres armados asesinaran en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador a Iván Lázaro, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. Las organizaciones sociales están preocupadas por la situación. Unidad Nacional de Protección Música ¡Gracias!